La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se ha abstenido hasta el momento de emitir una postura que avale o rechace el paro laboral que integrantes del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora, SJOIM, mantienen desde hace semanas en las instalaciones de la empresa Arca Continental en esta localidad. Como se recordará, el pasado martes 12 de febrero, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Tamaulipas se declaró incompetente, argumentando que no tiene jurisdicción al tratarse de áreas reservadas para el ámbito federal. El emplazamiento a huelga estaba programado para el 15 de febrero, por lo que la autoridad local turnó el expediente a la Junta Federal para su definición, que a varias semanas y haberlo recibido se ha abstenido de fijar su postura oficial. Hugo Rodríguez, gerente de la empresa Bebidas Mundiales, filial de Arca Continental en Matamoros, señaló que el organismo federal no se pronunciado en ningún sentido afirmando que él solo está dañando la imagen de esta localidad que se caracterizaba por su estabilidad laboral. Legalmente la huelga fue declarada inexistente, no tenemos ningún documento que respalde jurídicamente lo contrario, por lo tanto estos camiones deben circular, expresó a los trabajadores el gerente de la empresa. Finaliza paro en Dragados Offsor Saindicato y trabajadores de Dragados Offsor llegaron a un acuerdo favorable por lo que ayer se reiniciaron las actividades de manera normal, así como el pago de sus salarios retenidos. Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y el Autotransporte en general Emilio Portes Gil, encabezados por Jaime Enrique García Contreras, informaron que lograron un incremento salarial para las 15 categorías que existen dentro de la empresa. Además, en el acuerdo se estableció que las jornadas laborales para los que trabajan de día serán de 8 horas, mientras el turno nocturno será de 7 horas. Además, LOA directivos de Dragados Offsor accedieron a pagar la prima de riesgo, especialmente para aquellos que elaboran en las alturas. Los 3.000 obreros que conforman la empresa también recibirán mejores autobuses de transporte por parte de la empresa de Capital Español. ¡Suscríbete al canal!